Te lo haré por ti Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marchaste Mucho lloré por ti y te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que me dejaste Ya te arrepentiste, quieres regresar contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, no me vienes de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, no me vienes de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Hoy tú llores por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste Hoy tú llores por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Hoy tú llores por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste Hoy tú llores por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada ruta de media más No deja de soltar mi teléfono Yo ya mi confesión, alegre con mi familia Ya no voy a pasar a molestarme Yo ya no me buscas, a cada ruta de media más No deja de soltar mi teléfono Yo ya mi confesión, alegre con mi familia Ya no voy a pasar a molestarme Y eso ya se casaron Y arriba las mujeres, arriba los hombres fieles Trabajadores donde andamos Venga, y que se ve a mi gente de Lagunilla Zapateando bien bonito, que se levante el polvo Dice, zapateñale, zapateñale, zapateñale Zapateñale, 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 zapateñale Zapateñale, zapateñale Y el grito de la chingona Y arriba los hombres fieles Y arriba los hombres fieles Madre, pues vamos con el rolita, compadrito Ángel Mejía, porque esto se está poniendo Al rojo vivo Dice, que dice, que dice, compadre Y ese no le dice, compadrito, dice Suéltala Desde enabolato vengo Dicen que nací en el roble Dicen que soy abriguero ¿Por qué le explico y se atarán? Si es abierto, sombrero Y adelanto por el par Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Vaya, se va a borrarlo Vengo Que me toque la tambora Que me toque en el querido Que esto es el niño perdido Y por último el chorito Pa' que veas como te vicio Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Zapateñale Así suena Radio Sistema No van a ocupar No está poniendo guerrero El mero Sinaloa Donde se rompe la sola Si pusiera que esté sola Dicen que no tenga marido Pa' no estar lo prometido Pa' no restos de panso Ay, ay, ay Y ese pañero Ese pañero Venga Y pañero, pañero Pañero arriba Pañero, pañero Pañero arriba Pañero, pañero Pañero arriba Ay, ay, ay Aunque sea con la chela Y arriba los borrachos Arriba los borrachos Ay, mamá, por Dios Por ese borracho Vengo Que me toque la tambora Que me toque en el querido Después el niño perdido Y por último el chorito Pa' que digan Como le gringo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Dios Ay, mamá, por Dios Y échale un verso Échale un verso Comparito Ahora pues dice Arriba de aquella loma Estaba cantando un gringo Y en su cantito decía Si yo me caigo Me levanto, compadre ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Llegó el papel quemado Dice Adiós, 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 adiós La muchacha dice que yo soy papel quemado No puede enamorar porque estoy comprometido La muchacha dice que yo soy papel quemado No puede enamorar porque estoy comprometido Yo soy un borracho, que Diego y sin embargo Donde quiera que llegue, por amor yo me consigo Yo soy un borracho, que Diego y sin embargo Donde quiera que llevo, por amor yo me consigo La carácter A llover, a llover A lo que ya dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido A lo que ya dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Yo soy un borracho, mujeriego y sin embargo Si te quiera que llego, por favor yo me consigo Yo soy un borracho, mujeriego y sin embargo Si te quiera que llego, por favor yo me consigo Yo soy un borracho, mujeriego y sin embargo Yo soy un borracho, mujeriego y sin embargo Que yo soy un borracho, mujeriego y sin embargo Si te quiera que llego, por favor yo me consigo Yo soy un borracho, mujeriego y sin embargo Si te quiera que llego, por favor yo me consigo Yo soy un borracho, mujeriego y sin embargo